Y permítame que haga este abreboca, esta antesala para presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es parte de un núcleo familiar brillante. Médicos, la mayoría según entiendo, desde el padre, los hermanos. Ella en el caso particular es médico hemato-oncólogo con posgrado en nutrición. Son referencia en el país y con ella vamos a hablar de que es el aspartamo y sus riesgos para la salud. Porque además ya hubo una advertencia, una sugerencia, recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a la doctora María Alejandra Torres Viera. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? Encantada de estar contigo y con tu público. Muchas gracias. Gracias por estar estos minutos con nosotros para hablar del aspartamo. Porque la realidad es que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. La Organización Mundial de la Salud dice no es que se esté sugiriendo no consumirlo. Pero entonces, ¿qué es lo que está básicamente pidiendo la OMS cuando además dice que hay cierto vínculo? Se podría considerar que puede haber vínculo con el cáncer, el consumo del aspartamo. Y bueno, sus consecuencias para nada favorables para la salud. Claro. A ver, vamos un poquito a entender tres cositas. La primera, es un producto de formulación bioquímica, digamos, de construcción de ingeniería, digamos. Pues no, no es natural. Y la segunda circunstancia, desde 1970, con aspartamo estamos hablando un poco de EPA, tiene alguna circunstancia relacionada con cáncer en estudios in vitro, en ratones, en estudios in vitro, con mamíferos pequeños de laboratorio. Pero el tiempo ha pasado y ha ocurrido tres cosas. No es lo mismo la exposición a dosis bajas en un momento histórico en el que está recién salido, tiene 10 años en el mercado, que 40 o 50 años después de administración continuada. Uno, la dosis y la extensión de la dosis en el tiempo importan. Segundo, hoy en día nosotros en cáncer no medimos estrictamente la alteración genética como un efecto que eventualmente puede cambiar la estructura del mamífero o del ratón o del hámster o del que sea involucrado. Sino que medimos la asignatura, la firma en términos de las proteínas que producen, la metabolómica se refiere a la cantidad de circunstancias proteicas que se ponen en juego cuando lo introduzco. Y luego tengo una genética que puedo advertir de manera más precisa, momento a momento histórico. Antes uno decía, bueno, hizo cambios genéticos en el tiempo, en el ratón. No, no tengo cómo medirlos, ahora lo mido. Entonces tenemos tres circunstancias variantes, ¿no? Exposición en el tiempo, dos, nueva medición proteica y nueva medición genética. Y en estas circunstancias se hacen evaluaciones retrospectivas y nuevas de la data nueva, porque también cambia la circunstancia experimental que nosotros ponemos en juego. Y esto es una publicación de una revista científica muy respetada por el mundo médico, se llama Lancet Oncology, es de junio del 2023, donde un grupo de 25 científicos de 12 países, reunidos en lo que se conoce como la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, hacen una evaluación de toda la data retrospectiva y la nueva exposición de data en términos de 40 años de histórico de uso. Y en esa data ellos establecen, epa, esto tendría una sugerencia para el público general de advertencia de consumo por la posibilidad de desarrollar cáncer. Nosotros eso, Gladys, lo graduamos en grados de evidencia. Y cuando uno usa grados de evidencia, uno, es que no hay discusión. Y grado de evidencia, dos, es que toda la data sugiere que es verdad, pero que no es tan sólida como para tener un nivel uno, ¿ok? Vamos a la segunda circunstancia. ¿Qué dice el mundo que es contrario? Dice, esto ha sido en ratones, la data en humanos no se ha reproducido y vuelvo a lo mismo. En ratones es muy fácil hacer todo el estudio genético y el estudio convencional, proteómico, etc. Y tú puedes poner al ratón a dosis altas, medias, bajas o medias. En el ser humano no vas a poner al tipo a dosis tóxicas y simplemente usas una dosis un poquito más convencional y es más difícil de medir. Pero lo cierto es que la sensación de nosotros como oncólogos es que cuando el río suena demasiado es mejor advertirle al público, deberíamos utilizar otro recurso. Esto va a tomar mucho tiempo porque cuando tú haces ciencia como la Agencia Internacional de Research en Cáncer, eso tiene a la vez no sé cuántos trabajos pagados por la industria que usa este producto en sus productos habituales que hacen que la data sea confusa. Y eso es una verdad, bueno, como que el sol sale todos los días. No estoy diciendo, cuidado, acusando a ninguna farmacéutica de falsear data, sino de pagar investigación que de alguna manera le permita establecer la realidad. Y entonces ahí la data puede ser confusa porque tú tienes que sopesar la data de uno con la otra, ¿de acuerdo? En esta oportunidad la data pesa más a favor de su oportunidad carcinogénica en tres aspectos. El primer aspecto es metilación en unos grupos de islas de los genes que cuando hay metilación producen inestabilidad genética. La segunda data es inestabilidad genética y la tercera data es entonces chance de que haya mayor posibilidad de mutaciones procancerígenas en el tiempo. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente, la vamos siguiendo, yo creo que sí. Ahora, también advertía, por ejemplo, uno que es profesor de epidemiología del cáncer en el Centro Sedar Sinaí en Los Ángeles, el profesor Paul Faroa, que el público en general no debería preocuparse del riesgo de cáncer asociado a un producto químico clasificado en el grupo 2B, que es el caso del aspartamo, por lo que está explicando. No debería preocuparse, pero entonces ahí su recomendación, porque todavía está en este proceso de determinación, digamos, de precisión, pero ya se asoma, se advierte que puede ser un carcinógeno. Entonces, ¿esa advertencia a qué nos debe llevar a nosotros como consumidores? Y además, en muchos casos, a altas dosis. Sí, señor. La primera circunstancia es, oye, no es natural, ¿ok? Entonces, cuidado, porque nosotros hoy en día sabemos, Gladys, ahora, por primera vez, yo tengo 35 años en el ejercicio, y de hace más o menos 8 años estamos oyendo de microbioma. Yo no sabía ni lo que era un microbioma. Y el microbioma es, digamos, la estructura de bacterias, virus, hongos, todo lo que hay en el intestino, en la piel, en el pulmón, en la placenta, en la mama, en todas partes. Y él es el encargado de interpretar lo que tú le metes al cuerpo en términos de luz, sol, cremas, comidas, etc., y traducirlo a un nivel de mensajería que el cuerpo biológicamente entienda. Es decir, es el puente. Y ahora sabemos, epa, estos productos que no se producen de manera natural, no son bien procesados por esa estructura de microbioma y cambia, se desequilibra. Primer concepto. Pero ¿para qué eso ocurra? Nuevamente, años de uso. Pero el año de uso es, todos los días tomo Coca-Cola, o me tomo un jugo de naranja que tiene esparcame, o lo uso en el café, o lo tomo en un producto que tiene la salsa de tomate que uso a diario, o lo tomo. El problema es que la gente no entiende que eso es uso continuado. Eso se llama uso. No lo tomo en la bolsita, lo tomo en el producto que me compré creyendo que no lo tiene. El primer ejercicio, como ustedes, como público, es empezar a revisar los etiquetados. El segundo no es volverse loco. No es que yo no puedo nunca tomarme una Pepsi-Cola, una Coca-Cola, un jugo que tenga esparcame. No es nunca. Pero no puede ser mi rutina de todos los días. Más en una población como nosotros, cuya sobrevida ahora sobrepasa los 80 años. Antes vivíamos hasta los 60, pero ahora vivimos hasta los 80. Entonces son 20 años más de exposición. Que le va sumando. Que le va sumando, amor. Claro, como todo en exceso, hace daño, evidentemente. Sí, es con moderación, no quiere decir que no, pero con esa moderación es necesario. No quiere decir que vamos a ser inflexibles. Y la tercera circunstancia difícil para nosotros como jueces es que la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer establece, digamos, un límite, un cut-off, un límite de la dosis máxima diferente a la de la FDA. Cosa que no debería ocurrir en organismos científicos, pero es un hecho que es así. Entonces uno dice que es 40 miligramos por kilo y el otro dice que es 50. Entonces a uno acepta más dosis que el otro. Y si eso es así, la clasificación en mi investigación se va a afectar. Porque yo voy a considerar patológico cuando esté por encima de un número que sobrepasa en 10 unidades por kilo de peso al otro. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí hay el misterio. Pero para el público general yo diría, uno, ténganlo presente, no es natural, puede hacer modificaciones del mismo idioma. Y alguien dice con evidencia grado 2, grado 2 es sugestivo de carcinogénesis. Oye, ya empezó ese río a sonar. Y la segunda cosa, empecemos a revisar etiquetados. Y la tercera cosa es, oye, cuando nosotros hacemos investigación clínica, por ejemplo, si yo voy a probar qué hace tal jugo o tal contenido de aspartame en un ser humano, recuerden que ese ser humano está tomando ese jugo, pero tiene otras cosas asociadas que hacen difícil que tengamos definición a ultranza. Porque, por ejemplo, ajá, pero el tipo es estresado, pero el tipo es gordo, pero el tipo tiene el colesterol. Pero todas esas cosas influyen para carcinogénesis. Ahí es complicado en el ser humano. Pero cuando ya tú tienes signature y tienes evaluación genética que te dice, cuidado, porque este tipo produce metilaciones en islas del DNA, en ratones tú dices, cuidado, porque yo soy un organismo biológico que es una evolución de estos tipos que fueron los primeros que formaron la Tierra. ¿Sí me explico? Perfectamente, doctora. Eso les dice a nosotros, tengamos cuidado. Sí. Doctora, le agradezco mucho esta explicación, como siempre. Bueno, por eso quería al principio hacer esa referencia, ese comentario sobre usted, sobre su familia, porque son todos brillantes. Son bellas. Debo decir, me encanta, de verdad, me encanta hablar con personas como usted. Además, uno aprende, son cátedras, definitivamente, las entrevistas. Y, doctora, me gustaría en una segunda parte que habláramos, pues, de lo que acaba de mencionar, que ustedes conocían esos 30 años de ejercicio, pero que ahora está muy en boga. Lo están analizando muchísimo, incluso ustedes como médicos, el tema de la microbiota. Lo que influye, por ejemplo, el intestino, ese segundo cerebro, en el cuerpo, en nuestra salud, en el sistema, lo que nos puede alterar, incluso hasta el uso del plástico. Tengo cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta, que sin duda van a incidir, no solo en un tema de cáncer, sino también en un tema de piel, de por qué hay eczemas, de por qué hay problemas digestivos, cantidad, en largo, etcétera. Pero eso lo vamos a dar por una segunda parte, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Pero sí, me encantará, porque es que eso está ahí, y hay que entenderlo como es debido dentro de lo que va saliendo, porque todos los días sale algo nuevo, y ustedes están montados en eso. Gracias, doctora. Ha sido un placer. Un abrazo, mil gracias para mí también. Un beso. María Alejandra Torres Viera, médico hemato-oncólogo con posgrado en nutrición, hablando de qué es el aspartamo y sus riesgos para la salud a propósito de la advertencia de la OMS. Te despido a la primera hora, queda una segunda parte con Diván. Esglades en éxitos. Una obra.